Una vez más, denunciaron a Protección Civil Cuernavaca una toma clandestina de hidrocarburos en el paraje conocido como Montecristo, en los límites con Huitzilac. En el lugar encontraron bidones y una fuga de combustible, refirió el director de Protección Civil Cuernavaca, Fernando Manrique Rivas. Manrique Rivas agregó que se pidió a Petróleos Mexicanos que cerraran las válvulas para disminuir los riesgos. Con información de María Esther Martínez e Imagen de Protección Civil, la Unión de Morelos.